Buenas noches de nuevo. Tenemos varios temas para la tertulia. Primero, se presenta a los tertulianos. Gloria Marcos, buena noche. Muy buena noche. Félix de la Guía, buena noche. Y el primer tema es necesariamente el tema de las manifestaciones de estudiantes. Y es una opinión que tienen que dar los tertulianos. Félix. ¿Qué pensamos sobre la manifestación? Primera reacción es que, y antes lo comentábamos fuera de cámara, yo pienso que cualquier espacio público sin autorización no está para ocuparse por cualquiera que considere que tiene que ocuparlo, si no ha pedido la autorización correspondiente. Y además pienso que en este caso, bueno, pues se hizo de una forma quizá no muy ordenada, o por lo menos que podía poner en peligro que un estudiante lo pudiera ver atropellado, etc. Eso no quita que quizá después la reacción de la policía, pues en algunos casos se ha visto algo extralimitado. Pero yo sigo pensando que en este caso los policías siempre cumplen órdenes y están para guardar el bien público y el orden de la comunidad. Muy bien. Sí, yo creo que eso era una concentración más de las que se están produciendo desde los últimos meses contra el retaig en la sanidad y en la educación. Y eran los chicos y las chiquetas del Lluís Vives los que van a iniciar a la puerta. Yo creo que va a haber una actuación absolutamente brutal, absolutamente fuera de contexto de la policía y eso es porque alguien ha dado ese orden. Yo estoy convencido de que la delegada del gobierno, o porque le ve gran el tránsito, o por alguna oculta razón, va a dar orden de hacer eso que ningún cap cap. Es decir, si tú ves que hay unos alumnos que pueden tallar el tránsito, lo que hay que hacer es dialogar. Y decir, mireu, teniu l'hora del bocata, podeu tallar el tránsit, pero después hay que dejar dos carrils para que circulen los vehículos. Es decir, pero hacer cosas como tirar dos chiquetas contra un vehículo en marxa, agarrar y hacer veritables burrades, apallizar los alumnos, intentar entrar en la facultad de Historia, es decir, entrar en el pati de la institución, son cosas absolutamente fuera de lloc en un país que se pretende democrático. Si no, ¿por qué Rajoy ha dicho desde fuera a ver qué hacemos? Y ahora aquí hay que dar explicaciones debajo de eso. Yo creo que ha habido después una relación espontánea de los alumnos, los padres, etcétera, buscar el elemento provocaor es algo que no se sostén, porque no hay que solos un mito incendi de un contenedor. Pero cap trencament del mobiliario urbano, de urbano, cap incident de ese tipo, o sea, no se puede decir que hay una manegra, el que ya es una actuación policial absolutamente, torna a decir, brutal, descontextualizada y algún tiene que tener responsabilidades por eso. Por eso yo creo que la delegada lo mejor que puede hacer es presentar la segunda dimisión. Bueno, un otro tema. A Laponia. ¿Vosotros voleu anárselo a Laponia a trabajar? Bueno, ha montado las declaraciones de un de los dirigentes de la patronal de la COE, José Luis Feito, ha encensado el debate sobre las prestaciones pero desocupación. A España, la legislación preveu la supresión de la prestación si el beneficiario rebuja en tres ocasiones un trabajo adecuado. Pel que fa a la movilidad laboral, un 60% de los españoles estarían, estarían disposados a echar de l'estranger a la cerca de trabajo. Es un informe de no sentir. José Luis Feito, president de la Comisión de Economía y Política Financiera de la COE, va encendre el debate cuando va a decir que a los países del norte de Europa rebutjar una oferta de trabajo, ni que fuera a Laponia, significa perder la prestación por desocupación. Pero no cal ir a Laponia, el lugar de la habitación habitual del Padre Noel, para encontrar una legislación semblante. A España tenen dret a la prestación por desocupación aquellos trabajadores que hagan perdut involuntariamente el seu lloc de trabajo y hagan cotizado durante al menos 360 días en los últimos seis años. La duración de la prestación será de la tercera parte del tiempo cotizado, entre cuatro meses y dos años. La prestación se puede perder por diferentes motivos. El más habitual es porque se ha esgotado el tiempo a este derecho. También se pierde cuando se trabaja por cuenta de un otro durante un periodo superior a 12 meses. Las sanciones por falta muy grave, como ahora el frau en la presentación de dades, también significan la pérdida de la prestación. Y también cuando se rebuta por tercera vuelta en el término de un año la oferta de un lugar de trabajo adecuado. Pel que fa a la movilidad laboral, continúa siendo una asignatura pendiente de la economía española. El 2010 va a haber poco más de medio milión de movimientos migratorios dentro de las fronteras de España. Las tasas de movilidad interprovincial y interautonómica son muy bajas y apenas crecen de un año por el otro. En cambio, cada vez estamos más dispuestos a viajar a l'estranger por razones de trabajo. El 2011, por primera vez en muchos años, el saldo migratorio español va a ser negativo en registrarse vores 100.000 eixudes más que entradas. Ahora mismo, el 60% de los españoles en edad de trabajar estarían dispuestos a buscar una oportunidad laboral a l'estranger. El percentatge és més alt com més joves són els entrevistats i es va reduint a mesura que l'edat és més alta. Només un de cada quatre treballadors majors de 55 anys buscaria faena a l'estranger. Quant a les prestacions per desocupació a Europa, el panorama és molt divers. A França hi ha un sistema molt protector en què la prestació es calcula en funció del salari i del temps treballat. Un parat pot arribar a cobrar fins a 6.000 euros al mes. A Alemanya el sistema és similar al d'Espanya. Els parats tenen dret a dos anys de prestació com a màxim, però després poden rebre ajudes socials per als fills, el lloguer de la vivenda o la calefacció. A Itàlia els treballadors poden cobrar una prestació d'entre 900 i 1.100 euros al mes durant un període d'entre 26 i 53 setmanes. Però tot el sistema es troba en un procés de revisió després que el primer ministre Monti anunciara una reforma laboral. Al Regne Unit la regulació laboral és mínima. El subsidi per desocupació està sotmès a diferents requisits i oscil·la entre els 256 i els 324 euros al mes. Com a Espanya la prestació es pot suprimir si el beneficiari rebutja fins a tres ofertes de treball. Per què aquest vicepresident de la COE fa aquestes declaracions si es monta aquest lligat necessari quan la normativa està molt clara en Espanya, Félix? Bé, per començar, supongo que ara se sienten més fortes després de la última reforma, els canvis que hi ha hagut. I, en efecte, jo ahí no tinc ninguna cosa nova que dir que, en efecte, s'han disminuïts alguns dels drets encara que penso que era necessari. I això ja ho he manifestat en aquesta mesa. Respecto a la movilidad, es que la movilidad, y hay que ponernos en, yo siempre hago la referencia en fuera, en Europa o en Estados Unidos, es mucho mayor que en España. Es cierto que en España tenemos un hándicap respecto al resto de otros países, y es que, claro, el tema familiar, el tema de la vivienda, es mucho más fijo que en estas otras sociedades, porque aquí, claro, como tienes una hipoteca, no vives de alquiler, no es tan fácil dejar y transmitirte a otro sitio. Yo lo que sí que, por dar alguna idea, es verdad, y comentándolo con algunos compañeros de trabajo, que al final el tema es que, por ejemplo, a esa movilidad, aquellos que tengan familia, que tengan niños pequeños o que tengan responsabilidades mayores o menores, ¿no?, que se les pudiera facilitar, de alguna forma, ese movimiento, porque, claro, aquel que no tiene responsabilidades, es mucho más fácil esa movilidad. Aquellos que la tienen no es tan fácil por mucho que uno quiera. Y eso sí que es verdad, que en otros países se facilita o se ayuda, que aquí, a fecha de hoy, no. Gloria. Yo creo que es una provocación, entre otras cosas, porque la reforma laboral, no hay más que ver la foto de la COE, ha dejado muy satisfechas a los empresarios. Lo que pasa es que eso son como los especuladores, no tienen prou, porque, claro, en la reforma laboral, en la nueva reforma laboral, en el decreto que ya está en funcionamiento, un empresario le podría un trabajador. En el termini de 30 días, te en vas a no sé a dónde. Y si no te en vas, te en vas acomiadament proceden en 20 días per año, en 20 días per año, en el termini máximo de 12 meses. Claro, aleshores, de qué estamos hablando. Avui, además, el señor Feito, no solo es contento en lo de la Ponia, ha fet xic. Es que el 80% dels españoles son capaces de dejar un trabajo pero no irse al barrio del costado. En un país, en 5,3 milions de aturas y aturades, es una animalada grossísima dir una cosa eixina. Primer, porque, además, prestaciones por desocupación, en el año 2011, se van llevar 30 y pico mil por sanciones administrativas. Y, entre otras cosas, porque esto, además, está regulado, el que digo tres veces, no, pero en otros países, además, en el sentido del que tú dices, está incentivada la movilidad. O sea, si yo aplegué a un joc y digo, mira, es que en la empresa de según no, se te ha que ganar vuestras estúries, pero ahí te vuestras facilidad. L'escola para sus hijos, el lloguer de la casa, cobert de una sede de despeses... Es que se donen en algunas empresas, ¿no? Así no. Así no se está dando en ningún lugar. Y, además, callejero viajeros viajeros, y se han ido a Noruega, pensando que allí, y dient que solo es el 5% de la gente que se va fuera y que tiene cualificación, tiene un trabajo de 100. ¿Qué haría falta para que los españoles tengan esa movilidad? Está claro que es ajudo desde la parte de la empresa, pero teniendo en cuenta el perfil de la empresa española, menuda, no más grande, 20 o 25 trabajadores, ¿qué haría falta? ¿Que los españoles fueran educados desde el principio para beneficiarse para el mercado laboral? Desde el principio nos hicieron creer o hemos creído a determinadas personas que esto del desempleo era bueno, pues... De hecho, está demostrado que mucha gente encuentra trabajo casi el último mes cuando ya se va acabar el desempleo. Y eso es... Porque yo sigo pensando en el desempleo cuando lo largas mucho tiempo mucha gente en España, en la época favorable, vivió pensando, bueno, se trabajaba con el desempleo y cuando acababa se buscaba otro trabajo. Mucha y otra gente no, otra gente no lo hacía. Lamentablemente lo que ha pasado ahora es que en ese periodo ahora sí que la situación no es tan fácil y se ha acabado. Y es que ahora ya no puedes encontrar otro trabajo. Entonces, a la pregunta de ¿cómo encontrarías una movilidad? Para empezar, obviamente, formándote y preparándote para ese otro país, porque aquí hablamos de que por lo menos deberás conocer algún otro idioma, porque aparte, salvo que te vayas a Latinoamérica. Y segundo, una cultura en la que incluso ya desde los estudiantes se permite ese intercambio, esa no tan comodidad de vivir al lado de tu casa y conocer otras culturas. Que en España, por fortuna, porque se vive bien, es un país en el que afortunadamente vivíamos bien, vivíamos por lo menos, pues no se daba. cosa que en otros países desde muy pequeños, prácticamente con 18 o 19 años, pues ya no están en su casa, que aquí hasta los 30 algunos todavía están. Yo lo que pasa es que en estos momentos ya más de un milión y medio de familias, desocupación. Voltear un trabajo, el trabajo muchas veces es el que siga y vol formarse con siga. Gloria, pero tú estarás de acuerdo que eso ocurra hoy, pero cuando estábamos en el 2007 a pleno donde era, era imposible encontrar a un profesional, muchas fábricas tenían problemas, los que no estaban en construcción, para poder encontrar personal que fueran a su línea de producción. Nadie quería ir. Estamos hablando ahora, yo no estoy hablando del pasado, yo estoy hablando ahora y en estos momentos lo que yo te decía es que no es un problema de movilidad, no es un problema de que la gente no pueda manejarse del su barrio como dijo el señor Feito, ni muy menos. Es un problema de que no hay una oferta laboral a la cual la gente se puga. Tú te estás imaginando en estos momentos cómo se hace la conciliación de la vida, por ejemplo, de las mujeres antes de que tú te puedan decir si no te manejas de así a no sé dónde y no te permiten después tener garantías de que ahí tendrás un lugar para aportar a los tus hijos, cómo se hace la... Es que es absolutamente inviable, es decir, eso no se puede hacer. Eso que comentaba en algunos casos ocurrirá así. Pero un empresario, como piensa un empresario, si tiene un buen trabajador, es un buen profesional, nadie, a nadie que quiere prescindir de un trabajador porque... O sea, nadie hace eso para prescindir de un buen trabajador. Cualquier otra razón o porque no sé el caso en concreto pudiera ser. Pero cuando uno tiene un buen profesional y tienes trabajo y tienes... Ahora se lo explica eso a esos 400 que han fet el ERO en el momento que se acaba de publicar la reforma laboral en el Palau de la Ópera de Barcelona o en los de la... Claro, es que ahora es tan terrible... Pero hay que explicárselo a los 5,3 millones que sí que están desde hace varios años. Ya, 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 pero a todos, a esos, pero es que el problema es que en esta reforma nos aniremos un millón más antes de que acabe el año. Eso es lo que te decía. Se lo tienen que explicar al 5 que ya a lo más que se afectará. O sea, tú sabes lo que es que en 9 días de baixa justificada en tres meses te pueden pasar al carrer como acomiadamente procedente en 9 días ya no es una grip. Imagina que te es una neumonía. Es que son... Eso no combatís el absentismo de una manera orga aumentada. Yo lo que digo es que un empresario cuando tiene trabajo tiene oferta tiene demanda vende y necesita trabajadores nadie en su... Bueno, como empresario despide a trabajadores. Cuando eso ocurre es porque no puede mantenerlo. la situación es ¿por qué las empresas han llegado ahí? Y entonces hablaríamos de otra conversación. Pero, y permítame que discrepe, ningún empresario a fecha de hoy que me pueda estar escuchando prescinde de un trabajador porque le apetezca. Es porque quizá no tiene... A lo mejor lo ha hecho mal sus deberes, no es subcompetitiva y no puede ofrecerlo. Pero nadie despide con 9 días ni manda a su casa si puede ofrecer trabajo. Pues seguramente si vol desplazar... Salvo que estemos en un sitio donde no tenían que estar 500 trabajando. No, o si vol desplazar la càrrega de treball a Romania o a un otro país donde los costos salarios sean menores. Eso me lo explicarás después cuando parlem de hacer l'or. Yo qué sé, es que... Tú estás hablando de un tipo de empresario que no es el genérico. parlem de... Estábamos hablando de trabajo, de movilidad de trabajo y el problema que tenemos también es a la parte de la movilidad de los dineros, que es el crédito. El crédito. El famoso crédito. El famoso hipoteca. El 24% de las empresas españolas afirmen que es más fácil aconseguir clientes que créditos bancarios. Es más, diuen que no tienen demanda solvent. El ben cert es que preferigen invertir en deute públic que té menys riscos y falsos beneficios, com es conta ara l'informe de Manuel Márquez. El desembre passat el BCE va deixar als 523 bancs europeus 489.170 milions d'euros amb l'objectiu de reactivar el crèdit i donar liquiditat. Però esos diners no estan aplegant majoritàriament ni a empreses ni a les famílies. I això per què? Senzill. Les principals entitats han preferit depositar els diners encara sense beneficis en el banc central o en la Reserva Federal. Així, el 2011 la quantitat aparcada pels 8 majors bancs es va incrementar un 50% per damunt dels 600.000 milions d'euros, la xifra més alta en 15 anys. Per la seva part, la banca espanyola dedica el gros del finançament obtingut pel BCE a invertir massivament en deute públic. De fet, l'any passat va arribar a incrementar les seves posicions en un 21,6%. És a dir, els bancs espanyols preferissin invertir els diners que el banc central europeu els presta l'1% en el deute, per exemple, del nostre país, que els és més rendible. I és que, a pesar de la temuda prima de risc, el bónus espanyol a 10 anys es paga a 5,10%. El que és el mateix, els bancs guanyen sense grans riscos un 4,10%, a més que aquesta inversió no consumís capital ja que les normes de Basilea els atorguen risc cero, excepció de la possible quitança o rebaixa en el deute grec. El sector bancari és defensa de l'acusació d'haver tancat l'aixeta del crèdit argumentant que en l'actualitat no hi ha demanda solvent i, per tant, encara que vulguin, no poden concedir nous crèdits. Diuen igualment que la baixada en l'activitat econòmica i la congel·lació de les decisions d'inversió, incluent la compra de vivenda, són les principals causes d'esta contracció del crèdit. De fet, el 2011 la concessió de crèdits hipotecaris va caure un 46%, mentre que els de consum oferen un 34%. La constatació de la dificultat alhora d'obtindre crèdit és un fet per al 29% de les pimes espanyoles front al 26% de l'eurozona. I és que, per al 24% de les xicotetes i mitjanes empreses espanyoles, aconseguir finançament és el principal problema, més, fins i tot, que aconseguir clients. Greu problema que sols sofrís era possible, hoi està molt més complicat. La situació és la siguiente, quan sobra, és a dir, els bancos tenien de sobra ese diner, ho repartien amb una major facilitat. Hoy en dia, el que ha passat és que tenim unes empreses que no la necessitan perquè hicieron bien sus deberes en el moment que havien de fer-los i pràcticament no tenen ni deuda i no estan pidiendo a els bancos esa financiació perquè es autofinancien, tenim moltes petites empreses que és cert, que quizà no eren competitivas o que vivien por encima de sus posibilitats o perquè estan tenint un problema que no contàbamos tot. Mercado. No, Mercado. Y que, claro, si treballabas sobre todo per la administració pública, ja sabem que la administració pública a què plazos paga, claro, això no aguanta ningún plan financiero ni ningún plan de negocio, lo cual, en efecto, cuando uno llega a un banco y dice no, es que me deben un millón de euros pero me lo debe tal ayuntamiento que no sé cuándo me lo va a pagar, pues no le van a dar crédito, seguramente. Gloria. Bueno, el problema és que el Banc Central Europeu no se sap massa bé per què, perquè algú prengui la decisió en el seu moment, no és una entitat democràtica que no pot prestar directament als països, no té un control democràtic directe del Parlament i té unes normes rígides perquè sí, per al contrari, pot fer subhasta a l'1%, el 8 de desembre crec que va ser quan va fer la subhasta de 409.000 milions d'euros i una segona prevista a l'1%. Després això ho han comprat els bancs, han especulat en això, ho han utilitzat també per a recapitalitzar-se, per a passar les proves d'estrès que a més dintre de poc tindran que passar una altra i moltes vegades han situat aquests diners o en deute alemà o fins i tot buscant coses com el gent i el mercat xaponès. És a dir, hi ha en això només... Però aquest matí el tesor espanyol ja venut molt bé la deute. Aleshores, clar, el problema és que si això no revitalitza l'economia estem utilitzant diners públics per a una banca que al final genera beneficis privats però que està en contra dels interessos majoritaris de la ciutadania perquè no mou l'economia ni genera mercat inter perquè no millora ni la producció ni la demanda. Això és molt complicat. La reforma financiera que ha anunciat i que està posat en marxa el ministre Guindos provocarà que el crèdit fluixi? Bé, per almenys l'economia no necessita que els bancos no necessita que ningú els defienda perquè ja se defienden els seus olos i tenen molt clar els interesses com Gloria ens està dicint. També és cert que no ens oblidem que el banc quan el que hi haurà és negoci. El que hi haurà és si el banc ve negoci en aquest moment i s'estan invirtiéndolo perquè estan invirtiéndolo aquestes diferenciales d'intereses que antes comentabas? Perquè està ocorriendo. Habría muy bien de dónde sale por qué el 1% se lo prestan per a que ells podan prestarlo a 7? Habría que prestarlo a los bancos si no a los que están decidiendo eso. Pero respondiendo a la pregunta de si se va a mover más el crédito al final es todo un conjunto. No es solo los bancos son los malos las empresas son las malas los bancos son los buenos. No. El tema es lo principal es que la economía crezca que España vuelva a ser competitiva etc. El mantra que ya es no mantra sino la política que se dice. ¿Y cómo se hace eso? Pues trabajando entendiendo en qué mercado estamos y la situación actual mundial donde nuestros productos van a competir cada día más con otros productos y eso solo hay que hacer mejor productos. Pero tú sabes más saber que tú tienes que decidir a dónde puedes vender si al exterior o al interior si no es del mercado interior porque no hay que consumir malamente. Pero claro que te cara aquí prende las decisiones ¿eh? Algunos de nosotros dien cuando se va a hacer la construcción europea que se estaba construyendo en Europa desmercades del capital financiero y no del de la economía real que era el de los ciudadanos y las ciudadanas y de yo eso pero el día y acabo solo yo es que el día sigo pensando hasta el día que no paguemos todos en los mismos impuestos en una misma hacienda central no n'hi haurá ahora hablaremos con un empresario después sobre el tema de la venta de vender al exterior